En vísperas de que el 2018 llegue a su ocaso, el director de la IEA, Raúl Silva Perechica, señaló que este año fue importante para el desarrollo de la educación en Aguascalientes, pues entre los logros resaltó la construcción de ocho nuevos planteles educativos, además de los resultados obtenidos en evaluaciones nacionales. En relación a la educación básica, media y superior, estamos cerrando de manera correcta 2018. Estamos nosotros con retos importantes también, lo que tiene que ver con sobre todo educación media, en la parte de abandono escolar, un poquito también en secundaria, tercero, segundo de secundaria también, con abandono escolar, retos que son importantes para nosotros. Nosotros tenemos ya un proyecto, un programa para poder atender estos dos temas que tenemos como retos, pero en términos generales, muy bien el año. Con relación al año venidero, el funcionario estatal señaló que los retos estarán a la orden del día, en primer punto, porque se deben superar los logros de este año, además de que se debe incluir el sistema educativo a las nuevas políticas del gobierno federal. Entran ya los pilotos que traíamos de TICS, de Tecnologías de la Comunicación, estamos ya también llevándolos poco a poco, madurándolos, y vamos a aumentar un poco más escuelas, poco a poco lo vamos a ir haciendo. O sea, los temas prioritarios creo que se están atendiendo, bilingüismo, todos ellos están creciendo también, son temas que ya me da gusto, que por ejemplo la escuela Jardines de Aguascalientes, que no estaba, ya está capacitándose y va a entrarle, no sé, en febrero o marzo ya va a estar en bilingüe, o sea, las escuelas que se van integrando en estos meses, o sea, la verdad es que están emocionadas. Con información de Adrián Martínez, César Guzmán.